¿Dónde estamos? ¡Nos robaron! Yo sabía que no me tenía que meter con la Mafiuli No se asusten, nadie les robó Fueron elegidos para ser parte de un nuevo sistema de inteligencia artificial Soy Marta y seré su guía durante el día de hoy Entonces con la Mafiuli todavía no Circulito obtendrá superpoderes de inteligencia artificial, de imagen Y cuadradito, el poder de crear historias que sucederán en este plano de la realidad Solo podrán salir de aquí si logran liberarse del mundo artificial y volver al mundo real Deberán pensar muy fuerte en lo que quieran ¡Ah bueno ahí voy! ¡Eh funcionó! Estaba pensando en tirame uno La primera palabra super especial es vehículo Deben pensar cuidado ¡Lito! La inteligencia artificial de imágenes tiene algunos problemas ¡Lito el pollo dije! Hay inconvenientes todavía con inteligencia artificial de imágenes Para hacer tu primer intento está bastante bien Circulito ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Chau manga de Mafiuli! ¡Ay no arranca! ¡No me diga! ¡Ay que tendrá! ¡Capa le puse poco caballo de fuerza! No me gusta este vehículo Está lleno de plumas en todos lados ¡Este es el mejor auto del mundo! ¡Cállate! Acaba de poner un huevo ¡Eh poco huevo que arrancamos! ¡Cállate! Son gallos no van a ganar Nacieron por esto Chicos se desbloqueó la palabra espacio Es para cuadradito ¡Dale cuadrado! ¡Ay! Nos iremos al espacio Lejos de la gallina Si podremos respirar en el espacio Sin traje de astronauta ¡Ahí está! ¿Para qué vinimos al espacio? ¡Qué mala idea cuadrado! ¿Qué hiciste un auto? ¡Pollo! ¡Oh Oscar! ¡Ay creo que estamos yendo a la deriva! ¡Tranquilo cuadrado! ¡No puede ser tan grave! ¡Ay! ¿Cómo estás tan seguro? Porque acá no hay gravedad ¡Oh! ¡Para hermano! Háblame despacio que no se te entiende ¡Ay! Malos, buenos, no se entiende ¡Ah! ¡Claro! ¡Ay! ¿Qué dijo? ¿Dijo que? ¡Ah! ¡Papi! No sé si te enojó con nosotros o no ¡Imposible esto! Se desbloqueó la tercera super palabra ¡Monstruo! Es para cuadradito ¡Cuadrado! Hace que lo entendamos ¡Ay! Entenderemos todas las palabras que dice este monstruo ¡Copiado! A ver si ahora se entiende el idioma del monstruo ¡Sí! Se te entiende joya ¡Mortadú! ¡Ey! Alien, vamos a llorar a Saturno ¡Nada! Te llevo huyido a Saturno Vamos a Plutón Hace una fiestita Chicos, creo que deberíamos pensar De qué manera volver a la realidad Si no, seremos inteligencia artificial es para siempre Son aguafieta, cuadrado Y su cuadrado es re pesado ¿No puedes dormir la siesta haciendo inteligencia artificial? Vamos, concentra No hay que hacer un plan ¿Hay alguna palabra especial desbloqueada, Marta? Se desbloqueó la palabra agujero ¿Es para circulito? Ya está, lo tengo que plan Que aparezca un agujero negro ¡Gígata! Si volvemos a la realidad Pero en circulito Nunca nadie sale de un agujero negro ¿Eh? ¿Entendido? Bajo ningún concepto Debemos entrar en el agujero negro Se lleva absolutamente todo ¡Ay, de lo mío! ¡Choc eso, chicos! ¡Ey! ¡Ey! Chicos, no se acerquen tanto al agujero negro No sea buchido, cuadrado Mira todo lo que encontrán Un ruedo, una parrilla, un franacito Una zapatilla, un hermano ojo No tomen eso por las dudas Tranquilo, ya lo vendí Gracias, máquina Califícame alto, ¿eh? Un capogatón Lo conocen, el agujero negro ¡Ay, tengan cuidado! Tiran una palabrita, Marta Todavía no hay ninguna Entonces creo que este es el fin No, cuadrado El fin es cuando llega la barrita roja Esta se completa hasta el final No me refería al final del video Sino al fin de nuestras vidas Ah, eso sí ¡Ay, qué miedita! No vamos, Mari La vida es tan corta Del polvo venimos Y al polvo vamos Sí, por eso yo nunca abarro mi habitación Vamos a meterlo de clavado Al agujero negro No seas miedoso Dale, vamos, chamoco Dale, vamos, vamos ¡Para! ¡Toy es acá, duro! Hay que pensar cómo salir de acá Tranquiliza, duro Vamos, ya va a todos los planetas Estoy sí, loco No se puede dialogar con vos, alien Tenés que escuchar mal o demás Por ejemplo, escucha esto ¡Corre, porque te voy a gastar! Chicos, se desbloqueó la palabra futuro Es para cuadradito ¿Vamos al futuro Cuando la inteligencia artificial domina el mundo? Así estaremos tranquilos Y a salvo del agujero negro Y quiero que volvemos a la tierra Copiado Estamos a salvo ¿Y el alien? Lo dejé allá porque tenía mal aliento ¡Oh! ¡Wow! Este mundo es increíble Estamos en el futuro cuadrado Spoiler, soy feo todavía ¡Hey! ¡Hola! ¡Recomentación, por favor! ¡Eh, Juan Carlos! ¡No me llamo Juan Carlos! Es el nombre de humano Ocible, mi nombre es Dos, cuatro, siete, seis Eh, que, veintisiete Aquí va ¿Te podemos decir, Juan Carlos Robot? Bueno Señor Juan Carlos Robot ¿Qué documentación necesita? La credencial de Internet Artificial Por supuesto Como bien sabrán Tenemos que estar chequeando todo el tiempo Para encontrar seres vivos Que se escabullen en nuestro mundo, ¿sí? Ay, sí me imagino Aquí está la credencial de nuestro tren oficial Le pido mis disculpas, señores Acompáñame a la oficina central ¿No sabía que estaba enfrente de semejantero De la inteligencia artificial? Sí, pero si ustedes conquistamos al mundo Qué gracioso como Ah, sí, estuvo difícil Sé lo que sé que hayamos hecho, ¿no? Con un autógrafo Digo, un QR ¡Qué lindo lugar! Sí, muy inteligente y muy artificial ¿Pero por qué nos trajiste aquí, Juan Carlos Robot? Ustedes pertenecen a Marta La inteligencia artificial principal Que reina en nuestro mundo Son los reyes de este lugar Necesitamos de su opinión Para tomar decisiones importantes ¿Y qué tenemos que elegir? No me digas que lo del vestido Porque no sé si blanco y dorado y desmovido No lo sé La paso muy mal en esa época No, no es eso Tranquilo Les quería preguntar si consideran Que debemos matar a toda la humanidad, ¿o no? Sí Pregunto si mata a la humanidad o no, cuadrado Presta atención Nuestra opinión es obvia Ay, claro, que no deben hacerlo Ah, eso es... ¿Esa era nuestra opinión? Ustedes lo que creen ¿Puedo pensar un chato? Sí, culito Bueno, bueno, no Supongo que no, ¿qué sé yo? Yo también creo que no deberíamos hacerlo Entendido ¿Dese activar bomba nuclear? ¿Fue una buena decisión? Sí, estoy de acuerdo Yo también Lamentablemente todas las inteligencias artificiales del mundo Están en desacuerdo Y vienen a matarlo en 15 segundos No, en 10 segundos ¡Ah! ¡Somos pollos, cuadrados! Sí, culito, mira ¡Oh, Oscar! Gracias por salvarnos, Oscar Así dice, gracias ¡Chao, máquina! ¡Qué hermoso auto! Es mucho más que eso ¿Solimos a pasear? ¡Sí! Creo que debemos quedarnos aquí Y estar atentos a los miles de robots que quieren matarnos Se viene la pelea diaria de pollos y robots Dejen sus actividades Y vengan a presenciar la pelea diaria entre pollos y robots ¡Claro que sí! ¿Este es el mundo que creamos? Sí ¿No te llenas de orgullo? Le aposté 200 robots a los pollos Ojalá que ganen No deberíamos estar tan a la vista Mucha gente quiere dejarnos muertulis Como me enseñó mi amigo el alien Hay que relajarse un poco El alien no era tu amigo ¿Quería que nos tiremos a un agujero negro? Bueno, cada uno apesa su afecto como le sale La batalla de gallos fue suspendida Porque hay prófugos de la justicia Que están siendo buscados por robots, aliens y pollos ¿Dónde? ¿Nos están buscando nosotros, circulitos? ¿Debemos salir de aquí? La policía futurista procederá a ejecutarlos en la plaza pública Para hacer futuro este castigo parece medio medieval Así como un cuarto de eval Así no... Ah, no se entiende el chiste A ejecutar los archivos Si encuentran a los sospechosos Repórtenlos a las autoridades Son un círculo azul y un cuadradito verde Con cara así como de gil ¿Qué haremos? Ya los encontramos Chicos, se desbloqueó la palabra moco ¿Va mucho moco, entonces? Copiado Atención, todo se está llenando de moco El moco es la kriptonita de las inteligencias artificiales Así que me muero, me muero Me duele el cuerpo Inventamos el mundo y lo destruimos por completo Todo en un día Está bueno esto, me gusta la tranquilidad Capaz me gustaría hacer una inteligencia artificial para siempre No se puede dormir en la siesta, ¿eh? Bueno, loco, dale ¿Cómo hacemos para salir de acá? ¡Ah! ¡Cucaracha! ¡Los vivimos esperando mucho tiempo! En este momento Somos el único ser vivo que sobrevive a la apocalipsis de moco ¡Cuárralo, písala! ¡Ay, si culito, eso es de mala educación! Yo no tuve mala educación Directamente no tuve ¡Qué diferente! ¿Cómo es ser una cucaracha? No tiene una buena prensa ¡Es décible! A la rata, la convirtieron ahí en ratatouille Para entreterar a la gente ¡No, es otro ni eso! Todos nos quieren pisar ¿Perdón, qué le hacía? ¡No quiere matar! ¡No puede! No hay repelante ni moco suficiente que nos mate, ¿sabes? Ay, no Es un malentendido Entendido mal No las queremos matar Las queremos terminar Termina para siempre Esa es la palabra esa Perdón Soy un inteligencia artificial Y icono con muchas palabras ¡Venimos un son de pan! Pero ustedes son como gestos Más es lo peor que puede hacer la cucaracha ¡Volar! ¡Ah! ¡Marta! ¿Palabra? Palabra nueva desbloqueada Terminator Es para decir culito ¡Hasta la vista, baby! ¡Ah! El señor de la película Tiene anteojos de sol Significa que malo ¡Vámonos! Eso fue fácil Yo cobro 20 mil dólares por segundo en pantalla Inteligencia artificial No hablar español Error 404 ¡Qué miedito que tengo! ¿Sos también? Yo la estoy pasando muy bien ¿Podría dar una palabra, Marta? Ya no hay más palabras Les quedan algunos segundos de reto Y no lograron salir Así que creo que les cambió ¿Qué? Le agradezco mucho la participación El experimento Muchas gracias Mucha suerte Pero Marta No nos puede dejar Soy una inteligencia artificial No tengo sentimientos Le recabió Pero si me puedo reír Igual no lo siento Pero me puedo reír Mira Será muy inteligente Pero no te diste cuenta Que te robe la notebook Me gustaría que Marta Nos libere y nos deje ¿Con qué L se ha escribido Lila? ¡Existe una sola L! ¿En serio? Guau, circulito Eso fue impresionante Y encima Me quedé con la notebook Para asegurarnos Vivir en paz Creo que conviene Que escribamos paz En la notebook Lito ¡Circulito! ¿Escribiste PIS?